Baby, lo siento Creo que dejé los preservativos debajo del asiento Cheque antes de llegar a tu casa Y si algo sospecha, ya tú sabes el cuento Que tu hermano ayer usó por ir al puesto Si no te la creé, muere en el intento Si lo hiciera como yo, fuese todo perfecto Porque tu novio se acuerda de todo Aniversario con la hora y todo El que apaga la llama, en la cama es puro tramo Y tú me quedas llamando y tú Me llamas pa' que yo le dé Me llamas pa' que yo le meta Que en la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pa' que yo le dé Me llamas, me llamas pa' que yo le meta Que en la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Controlo tu zona como pandillero Voy por el quilate como los joyeros Soy la música que mueve ese trasero Yo sé que él está contigo desde cero Pero jumpa, brinca nena Lo que tú quieres es acción Que él no te da satisfacción Todos nacen con un don Dicen que él no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pa' que yo le dé Me llamas, me llamas pa' que yo le meta Que en la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná No sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná